Estamos con el señor Mauro Quevedo, lista 2, opción 3 para la Junta Departamental. Una persona con mucha militancia, con mucha experiencia dentro del partido Nivelar Radical Auténtico. Y si bien estamos a nueve días de las elecciones del domingo 30, siempre queda alguien por convencer, ¿verdad? Y tampoco podemos decir que ya estamos adentro. Eso quedaría muy feo. Asimismo, como decirte, lo que está diciendo, la verdad, nunca podemos decir que ya estamos adentro, ni que ya por la militancia, porque se nos conoce, porque tenemos un apellido, estamos adentro. Alta mucho, hay muchos indecisos. Entonces, estamos trabajando, estamos trabajando directo, ¿verdad? Con la gente saliendo casa por casa, ¿verdad? Y como estaba diciendo, digo, una militancia larga dentro del partido Nivelar Radical Auténtico. Yo no soy una persona improvisada en esto, yo hace 25 años que estoy en el tema del partido Nivelar Radical Auténtico. Hay todos estos temas políticos. Yo fui ya mesario, obedor, fui convencional, fui miembro del comité dos veces. Entonces, yo conozco esto, conozco lo que estamos haciendo, en qué entré, ¿verdad? Y estamos, estamos para servir, ¿verdad? Tenemos una vocación de servir, servir a la gente. Y por eso fue el que yo me atreví también de, con toda esa experiencia, mucha gente me conoce. Y entonces, tuve el coraje de lanzarme, porque tenés que tener coraje también en estos días. Bueno, justamente, a veces se critica a los políticos o las personas que trabajan en la función pública y no se tiene en cuenta la vocación de servicio porque esto le resta horas a la parte familiar, a la parte particular, a la parte profesional. Y, bueno, también teniendo en cuenta, como dijimos con otros candidatos, que la función del concejal departamental es limitada, ¿no? Según su punto de vista, ¿cuál sería la función óptima del concejal departamental? Mira, Diego, eso, en eso está en lo cierto, ¿verdad? Es muy limitado lo que puede hacer un concejal, un concejal departamental. Yo te cuento que estuve como cuatro años, estuve al lado del gobernador Ronald Acevedo. Estuve al lado, yo era su secretario privado, estaba en la parte de gabinete. Y lo que yo he visto es que los concejales, muy pocos se acercaban al gobernador, ¿verdad? Nosotros estamos para co-gobernar con él, para ayudarle en todo proyecto bueno que sea de beneficio para la comunidad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que apoyar. No poner, como se dice, el palo a la rueda, sino que en todos esos proyectos que va a beneficiar, ahí tenemos que estar. Yo, en cuatro años puedo decirte que di muy poco ese acercamiento del concejal a su gobernador, ¿verdad? Y lo que yo digo es que voy a estar, voy a estar al lado de Surma, porque yo creo que Surma y Casati serán nuestra gobernadora. Estoy casi seguro, o estoy seguro de eso, ¿verdad? No podemos, ante el 30, decir, ¿verdad? Pero voy a estar al lado de la gobernadora para apoyarle en todo, en todo lo que va a ser de beneficio para el departamento de Amambay. Bueno.